Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de el Bravham BT62GTE para Le Mans y bueno se trata de un programa a largo plazo que es para entrar en la temporada 2021-2022 del campeonato mundial de resistencia con un prototipo para la categoría GTE basado en su reciente auto superdeportivo y bueno ahora vamos a hablar de este bueno como sabemos la joven marca de autos deportivos Bravham Automotive continúa creciendo a grandes pasos, bueno tras la presentación y puesta a la venta su primer superdeportivo el Bravham BT62 marca del ganador de Le Mans David Bravham e hijo del piloto de Fórmula 1 Sir Jack Bravham ya tiene un modelo propio en la calle pero muchos nos preguntábamos si esto iba a quedar aquí o como muchos sueñan el nombre Bravham también iba a volver a estar presente en el mundo de la competición bueno como sabemos porque pues parece que así será porque David Bravham se ha encargado de confirmarnos que la marca volverá a las 24 horas de Le Mans con un prototipo para la categoría GTE del WEG basado en su modelo BT62 un debut que eso sí hará después de una intensa preparación que no aterrizará en el mundial de resistencia hasta la temporada 2021-2022 y bueno Le Mans será una gran apuesta será por supuesto una gran apuesta y para ello van a crear un prototipo basado en el chasis que se ha empleado para su BT62 y un programa prueba dirigido por el propio David Bravham quien fue ganador en Le Mans en 2009 que reconoce que llevaban tiempo preparando este proyecto y bueno con esto me despido nos vemos adiós comifuera chau